Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal de nuevo. Bueno, pues el día de hoy les vengo con los favoritos de octubre. Sí, los favoritos de octubre. En septiembre no les hice porque la verdad casi no tenía cosas favoritas. Así que pues bueno, quise saltarme ese mes. Pero bueno, ahora sí les vengo a ver cómo sale este video porque se me acaba de fundir una luz. Así que, bueno, ni modo. Bueno, este, voy a empezar a enseñarles la paleta que he utilizado como loca. Y es esta, la Comfort Zone de Wet n Wild. La he utilizado como loca, la verdad. Me ha gustado muchísimo. El color que más me ha gustado son estos dos. Este, como pueden ver, ya tiene hasta un hueco. Súper, súper lindo el color, la verdad. Déjenme hacerles un swatch para que lo vean. Ahí está. La pigmentación es excelente. Pues esta es la, de las paletas más, más este, más populares de Wet n Wild. Y estos colores preciosos. Ya saben que yo soy de esas personas que le encantan los colores café. De que si yo me pudiera maquillar todos los días café, yo me maquillo todos los días café. Me gustan esos tonos en mi piel. Así que esta es la paleta que he utilizado muchísimo todo este mes. Y el mes pasado también. El segundo producto es este rubor de la marca de Jordana. Y este es el 37 Blushing Rose. Es este. Me encanta este color. Este, queda súper lindo en la piel. Son unos rubores muy, este, con una pigmentación súper buena. Duran muchísimo en la piel. Te duran todo el día el rubor en tu piel. Súper, súper bellos. Yo tengo cuatro colores. Y la verdad que todos me han encantado. Pero ese ha sido el que más le he dado duro. Y esos rubores creo que cuestan solamente $2.99. Y el polvo que he utilizado muchísimo. Y es la primera vez que lo probé. Es este, el de Wet n Wild. Y este es el 825B. Por si alguna está interesada. Este polvo me ha encantado. Porque me deja una tonalidad en mate. Yo he notado que me dura muchísimo más en salir la grasa en mi piel. A pesar de que yo usaba el de Rimmel London. Que es el, este, que es para que te dure muchísimo más tiempo en salirte la grasa. Yo creo que este funciona muchísimo mejor en mi piel que el otro. El otro sí dura en salirme la grasa. Pero me sale. Y con este también me sale. Pero dura muchísimo más de, este, fácil. Unas 6 horas en que empiece a salir, este, la grasa en mi piel. Así que me ha fascinado. Un producto de City Color es este, el Mineral Loose Powder. Que me mandó Isabela. Este es en el color natural. Me ha gustado muchísimo. Creo que este producto para hacerme el baking va a quedar perfecto. Lo voy a utilizar y lo voy a ver. Y creo que este va a ser perfecto. Se rellenan muchísimo todas las patitas de gallo de aquí. Que yo tengo mis patas de gallo bien marcadas. Claro, chicas. Yo tengo 30 años. Así que, pues bueno, a mí ya las patitas de gallo ya tiempo que las tengo. Así que este ha sido un producto súper bueno. Se acopla muy bien en la piel. No se me, este, no se me craquea. No se me hace nada, nada. Queda perfecto en la piel. Otro producto. Y este producto ya lo tengo utilizando como más de dos meses, yo creo. Pero ya empecé a ver los resultados. Y es este aceite para que te crezcan las pestañas. Es de la marca de Prosa. Ustedes saben que yo utilizo una máscara de la marca de Prosa. Y es muy buena. Me ha gustado, este, me gusta el volumen que me da en mis pestañas. Súper buena. Pero, este, mi hermana me mandó este para que me crecieran las pestañas. Y me dijo que a ella ya le crecieron. Yo ya noté el crecimiento en mis pestañas. Este, ay no, padrísimo. Este, tiene, déjenme ver qué ingredientes tiene. Tiene aceite de sábila, jojoba, hueso de mamey, germen de trigo, vitamina E y butilhidroxitoluol. Ay, yo no puedo decir eso. Este, 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 este. Espero que sí lo puedan ver. No puedo, no puedo. Bueno, pues tiene eso y yo me lo aplico, este, con un cotonete. Yo un cotonete lo parto a la mitad y aquí tengo un pedacito del cotonete. Eh, yo, eh, me desmaquillo. Ya sé que ya quité todo el maquillaje de mi rostro. Y meto el cotonete y lo aplico, este, en todo lo que es, este, la raíz de mis pestañas. Como pueden ver, ya le bajé. Y también, este, con lo que queda en el cotonete le hago así y lleno también mis pestañas de, ah, de este producto. Yo he notado que desde que utilizo ese producto, no desde el primer día, no. Desde como a las dos semanas de que yo empecé a utilizar ese producto, mis pestañas no se me caen a la hora de desmaquillarme. Este, antes sí, como yo utilizo casi puro, bueno, más bien yo utilizo puro rímel de, eh, a prueba de agua. Es mucho más difícil de quitarlo. Es más difícil de removerlo de todas tus pestañas. Y obviamente, pues seguido se me caían por estar ahí dale y duro, dale y duro con el desmaquillante para que se me cayera la máscara. Con este producto es, no he vuelto a ver todo el montón de pestañas que se me caían. Sí se me caen, cómo no, pero es, uff, de vez en cuando que yo noto que se me cayó una pestaña. Entonces, la verdad, me ha gustado mucho el aceite. A mí no me ha producido ninguna reacción en mis ojos, que eso también me gustó. Yo tenía pendiente de que me fuera a dar una infección, algo, pero la verdad, nada. Y me encanta que tiene, eh, fecha de oqueducidad. Eso me gusta mucho porque como es un producto para, para los ojos directamente, que se te puede entrar a los ojos, pues sí, este, hay que tener un poquito más de cuidado. Ahora, pasando con otro producto, el iluminador que he estado utilizando muchísimo y me ha encantado muchísimo, es este de Wet n Wild que es el A065. Este me ha gustado muchísimo, es el que traigo ahora mismo puesto. Este, yo no sé si alcancen a ustedes a ver el glow. Y aquí está, me encanta, me gusta muchísimo. Tiene unas tonalidades así como en color oro, pero pues como pueden ver aquí tiene, ah, como, ah, ah, color amarillito, café, rosa, pero te da unos destellos también color oro. Precioso. También este producto dura todo el día. Este producto está en la, en la línea fija de la línea de Fergie y cuesta creo que como 5 dólares. ¡No! Ay, las tragedias que hay que pasar uno sin una luz, sin una luz. Pues bueno, seguimos, seguimos. Y ahora les voy a enseñar la máscara que ha superado mis expectativas. Ya hasta les hice una reseña de este producto y es esta máscara de la, ah, de la línea de Biocosmetics. Este es de té verde. La verdad te deja unas pestañas, ¡ay! Súper grandes. Ustedes saben que yo soy muy exigente a la hora de tener una, este, máscara. Es de los productos que yo más exijo. Entonces, este ha sido buenísimo. Tiene un olor como, como a, así, así como a té verde, pero como con aceite. Este, el, ah, el cepillo es grandísimo. Si no tienes cuidado, pues sí te puedes manchar mucho lo que es tu maquillaje. Pero hay que tener un poquito de cuidado. La verdad es buenísima y ha superado al 100% mi máscara favorita que era la de prosa. Este, no, 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 esta máscara es buenísima y creo que cuesta como 20 o 25 pesos. Este, mexicanos. Peor que yo, aquí no la puedo, no la he mirado, no la he podido conseguir, pero mi hermana me la mandó. Un producto de Bisú que me ha encantado muchísimo es este concealer. Este y es el número 8, el amarillo. Este producto yo me lo puse abajo de, este, aquí para iluminar toda esa hora, toda esa hora, toda esa área. Y la verdad es que no me funcionó. Este, se me metió en las líneas de expresión. Este, se me cayó el rimel, cosa que me pareció super raro. Se me cayó hasta el rimel. Este, pues no, 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 no me funcionó, no me gustó. Pero me ha gustado muchísimo para iluminar toda esta parte que es mi frente, mi nariz, aquí abajo de la nariz. Y aquí, lo parte de la piocha, me ha gustado muchísimo. No me saca grasa tampoco, que eso me ha gustado mucho porque yo estaba con el pendiente de que me fuera a salir grasa en esa zona por este nuevo producto. Y la verdad es que no. Estoy encantada con ese producto, pero como les digo, para esta área, para abajo de mis ojos, nada, nada que ver. Otro producto de Bisú que me encantó es este, el Tintaline, delineador de ojos. Este yo lo utilizo, pero para adentro de mis ojos. Y ha superado el de Maybelline, que yo es el que compraba. Sí se me corre, pero no se me corre tan rápido. Dura un poquito más en mis ojos. Pero la única cosa es que pues sí se me cae a veces un poquito aquí abajo de mis ojos. Es el único pero que le pongo, pero de ahí en fuera es muy bueno. Tiene super buena pigmentación. Es muy suave a la hora que lo pones en tu ojo. Me gusta muchísimo que eso es. Y es negrísimo. No, 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 no. Una cosa bárbara. Hay dos brochas que les quiero mostrar y son estas dos. Esta es de la línea de Fergie, del paquete, bueno, del kit que sacaron para Navidad. Vienen, este, ¿cuántas brochas vienen? Dos, cuatro, cinco, ay no me acuerdo. En la cajita de información les voy a dejar el link donde está la reseña de estas brochas y de la de té verde. No me acuerdo bien cuántas vienen. Es esta, esta brocha me ha encantado muchísimo para ponerme el color aquí en mi párpado móvil. Me gusta mucho porque no agarra demasiado, demasiado producto. Como que agarra el suficiente cuando le haces así a la sombra. Y cuando te la empiezas a aplicar es muy fácil de dejar todo el montón de sombra en tu ojo. Muy, muy padre. Y esta brocha de Real Technique me ha gustado muchísimo. Esta me ha gustado mucho para lo que es difuminar esta parte. Solamente me pongo una sombra aquí en mi párpado móvil y con esta agarro más de lo que quedó aquí y solamente la difumino. Y es muy fácil de difuminar. Difumina súper lindo. Las cerdas son muy suaves. Este, súper buena. Esta, esta brocha yo la compré en un tianguis, en un kit de Real Technique que venían creo que como tres brochas o algo así. Pero esta ha sido mi favorita. Ahora un producto que le he dado muchísimo uso y son estas toallitas para limpiar tus brochas. Estas fueron de edición limitada de Wet n Wild, pero la verdad estas toallas son buenísimas. La verdad que remueve muchísimo el maquillaje de tus brochas. Las deja muy, muy limpias. Cuando se seca no las deja así como duras. Que pudiera decir que mis brochas, que bueno, no es que mis brochas, sino que la toalla tuviera algún producto que hiciera que las cerdas quedaran duras. La verdad que no. Quedan súper suaves así como cuando las limpias con el spray del producto de E.L.F. Es lo mismo creo yo. Y huelen a lo mismo. Y ahora les voy a enseñar un DIY que hice y que la verdad me encantó como me quedó. Es por eso que se los quiero enseñar porque de verdad que se volvió mi favorito en DIY. Y yo hice esta Sea Palette. Este, la verdad me encantó el resultado, como quedó. Este, yo la hice con un marco de foto. Y la verdad esto me salió como en 4 dólares, algo así. 4 dólares, 3 dólares, porque muchas de las cosas que yo utilicé, pues obviamente las tenemos en casa. En la cajita de información te voy a dejar el link para que pases y veas ese video. Por si tú estás queriendo conseguir una Sea Palette, porque me dijeron que eran muy caras. Creo que sí cuestan como 50 dólares. Esta Sea Palette yo la hice porque fue una petición de una de mis seguidoras. Así que pues, este, la verdad el resultado me encantó. Ni siquiera pareciera que es una, un marco de foto. Y como pueden ver, este, el peso de lo que es el vidrio hace que tenga, este, pues sí, peso. Que haga peso en el cartón y que no necesite ningún, este, ninguna cosa para cerrarla. Ningún imán como las ocupan las Sea Palette. Pues entonces, pues sí, la verdad, esta DIY me ha encantado. Y pues bueno chicas, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado. No olviden calificar, comentar y sobre todo suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias por su apoyo. Ya casi llegamos a los 6 mil. Y cuando lleguemos a los 6 mil, este, vamos a tener un nuevo sorteo. Así que pendientes en mi canal. Las quiero mucho. Bye. Bye.